buenas noches hola a un buen samaritano o la fundición de cristo buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas que están en facebook familia en en abilín texas en monterrey nuevo león mexico y amistades en mérida yucatán y todas las de dallas texas y de aquí los eeuu también en otras palabras en todas partes y amigos de todas partes si no queremos dejar nadie afuera así es bienvenidos una vez más al aposento alto pedimos como todas todos los miércoles por favor saludernos si estás conectando en este momento salúdanos déjanos un comentario o si lo ves después aunque lo estás viendo después en otro momento salúdanos como quiera porque nosotros si vemos los comentarios si más adelante y queremos conectar verdad contigo déjenos saber que está viendo está cantando con nosotras este que está haciendo de bendición porque el estar con ustedes es de bendición para nosotras cada semana y queremos saber si es de bendición para usted también así es que déjenos un saludo un canto también o una petición déjenos saber cómo está también mándenos un saludo así es por favor déjenos un comentario cómo están en esta noche cómo está el pueblo de dios cómo te sientes cómo ha sido tu día verdad y como dijo la pastora marta si tiene alguna petición de oración o petición de canto vayan de una vez dejando también sus peticiones ahí sí en esta noche no la pueden ver pero nos acompaña mi mascota nueva por los que no han visto tal vez las fotos si quieres que está con nosotros lili este como el lirio porque es mi flor favorita y es blanca como un lirio como se ve aquí está así si se ve ok no pueden decir hola lili hola lili saluda es una mascota muy linda muy bonita y dios nos nos puso juntas y pues aquí está la lili con nosotros así que también puede mandar saludar a la lili les mando saludos también a todos ustedes también ojalá que aprenda a cantar también hay que entrenar hay que entrenar la voz así es y como dice como dice el proverbio instruye el niño en su camino para que los miércoles son de gozo a quien los miércoles son de alabanza que los miércoles son de palabra que los miércoles son de conexión desde de poder orar juntos de poder gozarnos en la presencia de dios desahogarnos este en esta noche también así que una vez más bienvenidos todos en este tiempo pues toda muerte cómo estás bien bien pastora y mejorando todavía yendo a la terapia pero esta semana me cambiaron a una vez a la semana porque voy bien la semana pasada me caí creo que lo compartimos este me caí en el baño y estuve compartiendo la semana pasada todavía tengo un moreto no sé si se me ve si pasó así todavía pero estoy bien gracias a dios la semana pasada como que me volví a lastimar pero fui al doctor el que me estaba atendiendo y me dijo si te lastimaste pero no es nada que nos hablamos sí que no podamos trabajar entonces lo estamos trabajando y me siento bien y yo también estoy muy bien gracias a dios está estoy agradecida con el señor por tantas bendiciones agradecida porque nos ha guardado hasta aquí agradecida porque no nos ha dejado agradecida con dios porque tengo salud porque tengo techo porque tengo trabajo porque tengo amigos familia y sobre todo tengo el perdón y la gracia el amor del todopoderoso y si tengo la salvación nada me falta no exacto nada nada me falta al mismo tiempo la verdad estoy un poco triste ya un poco cargada de todo lo que está pasando en este mundo de las noticias que estamos viendo si no solamente de las muertes debido al virus sino las muertes debido a otro virus que se llama odio que se llama racismo verdad estamos viendo cómo ese virus de esta enfermedad se manifiesta para hacer daño ya lo estábamos platicando justo antes del video live esta tarde pudimos comer juntas es algo que no podemos hacer cada miércoles y fue de bendición pero al hacerlo compartimos porque nos sentimos felices y bendiciones pero también compartimos lo que nos está tal vez cargando en el día hoy y fue algo que las dos pudimos compartir que nos ha estado cargando de igual manera y es como dice pastora y lo que estamos viendo a cruzar en nuestra nación con este tema del racismo que es algo que existe que es algo que está sucediendo es una condición humana este por la cual nosotros como seres humanos necesitamos ser redimidos necesitamos encontrar arrepentirnos arrepentirnos duele en nuestro corazón como seres humanas como mujeres como pastoras ver lo que está pasando con nuestros hermanos y hermanas afroamericanas de color porque están pasando injusticias están pasando muertes están pasando cosas que pueden prevenirse realmente es algo que se puede prevenir y que se está llevando a cabo por este mal como dijo pastora en este virus o mal que es el racismo pues en esta semana hubieron dos casos en particular persona en si quieres es un partido lo que ha estado en el caso verdad de menestora de uno de nuestros hermanos que fue detenido por la policía y la policía por arrodillarse en verdad presionar con su rodilla sobre su cuello lamentablemente perdió su vida en otro caso en nueva york de una mujer verdad angla que inventó una mentira diciendo que su vida estaba en peligro porque no le gustaba lo que el otro hombre que en este caso fue afroamericano pidió que pusiera su perro con cadena con cadena que porque lo traía suelto y está prohibido y él simplemente estaba pidiendo a ella que cumpla la ley y en vez de cumplir con la ley llamó la policía diciendo que él le estaba amenazando entonces son casos que surgen a la luz y sabemos que hay muchísimos más casos que no salen en las noticias igual yo sé que yo no tengo la misma experiencia de vida que mis hermanos tal vez que están viendo en este momento latino verdad a mí nunca me ha preguntado hablas inglés tienes documentos a mí no me han seguido en la tienda y todas estas cosas me afectan mucho pensando que somos del mismo sembrador que vamos a cantar trata de este tema como está diciendo pastora emi que todos somos del mismo sembrador aún yo siendo hispana también soy hispana americana y no he tenido tampoco pastora emi la misma experiencia de algunos de ustedes y también estamos platicando pastora emi y yo ni ella ha tenido mi experiencia o yo la de ella yo me acuerdo creciendo siendo hispana americana no siendo lo suficiente mexicana para los mexicanos y no siendo suficiente americana para los americanos entonces uno se siente así como en qué mundo pertenezco soy mexicana o soy americana soy méxico americana soy hispana pero qué significa eso y todo lo que trae ser quienes somos y en este mundo en el que estamos viviendo hoy es fácil olvidar que primeramente somos de dios así ya sea blanco a la fe negro rojo morado qué color sea todos somos del señor y nosotras en esta noche queremos traer esa palabra porque nos estábamos sintiendo cargadas pero empezamos a hablar de el señor de este canto que es el primer canto que vamos a cantar y que no importa verdad la raza o el color todos somos del señor dios más excepción de personas y es un mensaje que nosotros tenemos que compartir como iglesia ya no hay griego ni judío no hay griego ni judío y tenemos que compartir ese mensaje iglesia hermanos hermanas que están viendo y no desmayar si usted mismo o misma ha sido víctima del racismo no desmayar no no agüitarse también como decimos sino seguir adelante sabiendo que nuestra identidad primero está en cristo nuestra identidad primero está en dios entonces queremos animarles en esta noche y ciudadanía está en el cielo y nuestra ciudadanía está en el cielo así es amén así es que en esta noche pues les queremos recordar estas cosas queremos animarles y seguir adelante juntos amén porque a veces oímos verdad este mundo va de mal en peor y tal vez si pueda hacer el caso pero la iglesia sigue caminando la iglesia sigue siendo la iglesia usted y yo somos llamados para llevar las buenas nuevas de jesús para compartir el amor la compasión la bondad para compartir el la gracia amén el perdón de nuestro señor jesús así es que no se deje llevar ya las cosas de este mundo amén ciertamente vivimos en él dice la palabra de dios en romanos más no somos amén de este mundo así es que recuerde que nuestra identidad está en jesús está en dios amén del mismo creador mismo sembrador así es todos diferentes pero se valora igual porque todos son hechos a imagen y semejanza del mismo creador verdad el mismo sembrador y en la misma mesa vamos a sentarnos en ese banquete celestial así es la pastora y yo hablábamos algo pastora no quiero que se te olvide pero somos del mismo sembrador y nuestra identidad está en cristo y en dios pero también dios nos ha dado un propósito único a cada uno de nosotros nos ha dado un llamado único nos ha dado una identidad una historia un pasado único un presente único para poder vivirlo para poder compartirlo nunca nos sentamos menos amén nunca nos sentamos que no pertenecemos porque primeramente somos de dios nuestra identidad está en cristo pero dios te ha dado algo especial mi hermano mi hermana dios ha puesto algo especial en ti un propósito especial por eso en esta noche queremos darte esta palabra para que la iglesia que somos nosotros siga caminando en este día amén y no nos no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo amén pues vamos a orar y ya empezar con el primer cáncer amén oreos señor en esta noche venimos delante de ti el mismo sembrador que ha plantado su semilla en cada uno de nosotros tu misma presencia tu amor tu luz señor te damos las gracias ponemos en tus manos a cada persona que en este día siente temor siente rechazo siente odio siente señor algo lo que es totalmente contrario a quien eres tú y pedimos señor que tú llegues a cada uno de estas personas para para sanar corazones para sanar señor el alma para sanar su cuerpo y para sanar esta sociedad para sanar señor este mundo ayúdanos a amarnos unos a otros como tú nos has amado ayúdanos a valorarnos unos a otros como tú nos valoras ayúdanos señor a vernos unos a otros como tú nos ves señor queremos entregar ese tiempo en tus manos pidiendo señor que esa esa carga esa tristeza tú lo puedes convertir en gozo alabando y adorándote pedimos señor en esta noche por cada persona conectando porque están anhelando algo de ánimo están anhelando tu presencia están anhelando señor escuchar alguna palabra algún canto señor alguna escritura que puede hablar señor a su a su espíritu yo pido que sea tú tu espíritu santo ministrando que sea tu espíritu santo señor en esta noche con cada uno de los que están adorando junto con nosotros señor desde su casa pedimos dios que que tú te glorifiques ahora en esta hora que toda la honra y la gloria lo lleves tú y pedimos simplemente señor que nos puedes recordar que nuestra identidad primaria está en ti así es que te pertenecemos que nuestras vidas te pertenecen señor y que tú tienes planes y propósitos para bien para cada uno de nosotros señor te damos las gracias por eso que tú has fijado aún en nosotros te damos las gracias señor por por aún la paz que sobrepasa tu entendimiento en momentos de tormenta de tristeza podemos sentir tu paz y te damos las gracias señor por ese gozo que sólo viene de tu salvación el gozo señor no como el mundo lo da sino solamente como tú lo puedes dar recibe la honra y la gloria en el nombre de cristo jesús me hiciste recordar el canto este gozo que tengo yo el mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puede quitar como no me lo dio sí sí lo cantamos primero a ver si lo recuerdo creo que sí pero me recordaste a él ahorita que estamos hablando a menos que vamos a cantar a ver a ver en qué signo estás creo que sí no planificamos este canto pero vamos a cantarlo crack queún el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio no me lo tiene quitar no te lo puedes quitar no me lo tiene quitar no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, el gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, el gozo que siento yo. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a orar, este lugar tiembla, si empezamos a orar, hablaremos con las lenguas. Elías oró, y Dios escuchó, oró Moisés, y el cielo se abrió, el gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como solo que siento Dios, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé. Con el corazón, si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios. Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios. Levanta tus manos, solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé. Con el corazón, solamente alábalé, solamente alábalé. Solamente alábalé, solamente alábalé. Solamente alábalé, solamente alábalé. Con el corazón, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Ha llegado domingo, sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Porque tengo al Cristo, que me da la dicha de gozarme en Él. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo. Él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo. Él te hará feliz. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Ha llegado domingo, sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Porque tengo al Cristo, que me da la dicha de gozarme en Él. ¿Por qué? Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo. Él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo. Él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo. Él te hará feliz. El gozo que siento yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Una vez más gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Así es, así de sencillo Así de sencillo No me lo dio, no me lo puede quitar No me lo puede quitar Nada me lo puede quitar Aunque ayer, customer service, servicio al cliente De AT&T Quiso quitar mi gozo Lo logró por un rato Pero el gozo del Señor No me lo pueden quitar Y tal vez así mismo Hay algo que en esta semana O en este día Le ha querido quitar el gozo Por eso lo comparte Pero no se deje robar el gozo Declaramos el gozo que siento yo Que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Si Dios es la fuente De nuestro gozo Que dice la palabra Que es nuestra fortaleza El gozo del Señor Entonces en esta noche Reciba ese gozo de Dios Por medio de los cánticos Por medio de usted Cantar a Dios Reciba esa fortaleza Que nuestros corazones Y nuestras almas Necesitan el día de hoy Porque Dios está allí Donde está usted Y está aquí Donde estamos nosotros Ese gozo no es solamente De miércoles a domingo No Es que yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles El jueves El viernes Y sábado también Y al llegar domingo Sigo Con mi gozo ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en Él I love it I love it Amor de Dios Me encanta Me encanta Amén Nos seguimos gozando Amén En ese canto Este Lo entonamos Pensando siempre En mi hermana Avellanera Sí Ella dijo que Al llegar a la fundición De Cristo Eso fue uno de los Primeros cantos Y le hizo sentir bien Porque como venía De otra iglesia Ese canto le recuerda Que vienes de esta iglesia Otra iglesia Somos del mismo sembrado Amén Entonces recuerden Este siguiente canto Así es Amén Amén Listo Amén Un espigador Adorado por el sol El vacío El muerto El brillador Compartimos ahora El pan y vino De amor Reconando el cuerpo Y sangre del Señor Compartimos ahora El pan y vino De amor Recordando el cuerpo Y sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo Del mismo sembrador Un bolino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Pueblo nuevo En el amor En el amor Un bolino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Pueblo nuevo En el amor En el amor Como granos Que han hecho El mismo pan Como montas Que creen un cantar Como montas Como montas de agua Que se funden en el mar Los cristianos Un cuerpo Formarán Como montas de agua Que se funden en el mar Los cristianos Un cuerpo Formarán A la mesa De Dios Se centrarán Todos juntos Su pan Compartirán Una misma esperanza Caminando Cantarán Y en la vida Como hermanos Se amará Una misma esperanza Caminando Cantarán Y en la vida Como hermanos Se amará Amén 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 Hablando de que compartimos La misma comunión Amén Que somos todos trigos Del mismo sembrador Lo que hablábamos Al principio Amén Que todos somos Amén Cuerpo de Cristo Así es Amén Y en esta noche Pues con ese canto Dios bendiga A mi hermana Belianida Amén Que está conectada Con nosotras A cada una Y a cada uno Que están ahorita Conectados con nosotros Dios les bendiga Amén No se les olvide Dejarnos un saludo Si tiene un canto Que desea que cantemos Más adelante Déjenos saber Para estarlo preparando Si tiene una petición También Déjenos saber Para poder estar orando Con usted Y si es una petición De oración Y hay una petición Especial Que es una oración Tal vez también Pero mi hermana Yáscara Amén Nava Nos dice bendiciones Y su petición es Que se extienda El tiempo de adoración Y alabanza Menos hablar Y más cantar No bueno Que se extienda Que se extienda Que se extienda La hora Es lo que ella quiere decir Amén 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 Y también nos mandan Abrazos Amén Princesas de Dios Amén Gracias Y a todos A todos Y a todas Que están ahorita Conectados Príncipes Y princesas Así es También bendiciones Por los cantos Las alabanzas Y están con nosotros Conectados en espíritu Amén Que el gozo Que el mundo No nos ha dado No nos lo puede quitar Amén Así es que Estamos declarando Esa palabra En esta noche Amén 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 Seguimos Amén Amén Cantando Y adorando Al Señor Amén Sí Listo Listo Me gusta esto también Porque dice Fuimos creados Para adorar Fuimos creados Para amarle a Él A veces se nos olvida Nuestro propósito Por el cual Fuimos creados ¿Verdad? Para adorarle ¿Verdad? Para amarle Y para poder Levantar la voz Y recordar Que Jesús Es El Señor ¿Ves? Diga con su boca Jesús Jesús Es 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 El Señor Amén Fuimos creados Para adorar Fuimos creados Para amarle a Él Y hoy cantamos Para el gran Yo soy Levanten a su voz Con gozo El Señor Al rey Jesús Es El Señor Diga besos Es el Señor Jesús Es El Señor Maravilloso Maravilloso Bello y hermoso Dios del arte El Señor ¿Quién entiende la grandeza De Dios? Nos sorprende Con su gran amor Y hoy lanzamos Para el gran yo soy Levanten los ojos Con gozo al rey Jesús Señor Jesús Señor Maravilloso 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 Bello y hermoso Dios de la eternidad Señor Señor Bendiga Jesús Jesús Es el Señor Jesús Es el Señor Señor Maravilloso 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 Bello y hermoso Dios del arte Una vez más Jesús Señor Jesús Jesús Es el Señor Jesús Señor Es el Señor Maravilloso grandeza de dios porque este domingo en fundición vamos a seguimos con la serie de home pero ya vamos a dejar a un lado todas esas conversaciones de amigos de la esposa y que opina y que joven que el amigo contesta y que no sé que tú eres pecador y todo esto por fin hablar dios que vamos a ver cuando hablo a dios los favoritos de mi papi 33 37 en adelante donde dios es el que habla y habla de su grandeza de su creación donde estabas tú cuando yo creé el universo me encanta eso quien entiende la grandeza de dios a veces pienso que dios debe de actuar pensar hacer obrar como a mí como a mí me parece tengo que alinear mi pensamiento mis actos en mi sentir con dios no al revés dios no se alinea conmigo nosotros queremos que dios se alinee conmigo a mí a mi pensamiento a mi antojo a mis ganas a mi tiempo a mis recursos a mi manera pero no es así mi hermano y mi hermana nosotros nosotras somos los que tenemos las que tenemos que alinearnos con dios así es que en esta noche diga conmigo señor ayúdame alinearme 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 contigo contigo que mis pensamientos sean tus pensamientos, que mis sentimientos sean tus sentimientos, que mis deseos sean tus deseos, que el amor que hay en mí sea el amor que hay en ti. Que el amor que hay en mí sea el amor que hay en ti. Oh, no, that one was tough. I know. Y que el perdón que hay en mí sea el amor o el perdón que hay en ti. Amén. Ouchie, ouchie, I know. Pero porque yo no soy el Señor, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Hay uno en el trono, yo no estoy en el trono, Él está en su trono, Él es digno de alabanza y adoración. Y Él es el que nos puede ayudar. Amén. Él es el que nos acompaña, el que nos levanta, el que nos enseña, amén, nos empodera por medio de su Espíritu Santo. Así es que en esta noche no nos queda más que decir que Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a ser como tú eres. Amén. Estaba pensando de Job y lo que acabamos de declarar que Jesús es el Señor y hablando que en momentos no entendemos las cosas de Dios como en el caso de los amigos y la familia de Job. Muchas veces nosotros no entendemos las cosas pero yo lo único que he aprendido pastora Amy es que no siempre entiendo las cosas de Dios, no siempre entiendo el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, pero algo sí puedo decirte en esta noche a cada uno y a pastora Amy y a ella lo comparte conmigo es que mi Dios es real. Uh, yeah. Amén. Así es. Mi Dios es real. Amén. Vamos a cantar el canto en esta noche. Amén. You do it in here. Allí. Right. Okay. Yeah. Hay cosas que yo no comprendo. Lugares hay donde no iré, pero yo sé y es verdad. Declaramos que mi Dios es real, porque no sé, porque en mi ser declaramos. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha alabado con su sangre, tan de sí, su dulce amor es para mí, porque en mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No puedo explicar cómo me sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé que suya soy y mi Dios es real. Él me ha alabado con su sangre, tan de sí, su dulce amor es para mí, porque en mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Declaramos. Y Dios es real, real en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque lo siento en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque lo siento en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque lo siento en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque lo siento en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque lo siento en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque lo siento en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque lo siento en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, porque lo siento en mi ser. La lucha es grande, la prueba es grande, el mar que tenemos que atravesar es demasiado profundo, demasiado ancho. No, es Dios quien nos ciñe de poder, nos ciñe de poder, nos da la victoria, y por eso levantamos canto, alabanza, adoración a Él. Y este canto dice, en la congregación, y quiero que recordemos siempre, y lo decimos todas las semanas, pero porque somos gente olvidiza, y necesitamos recordar cada semana. Somos la congregación, nosotros, nosotros, ok. Entonces, en la congregación no quiere decir dentro de las cuatro paredes del edificio del templo, quiere decir cuando se congregue el pueblo de Dios. Entonces, y en este momento, estamos congregados, amén. Amén. No es un regaño, es un recordatorio. Recordatorio, amén. Alguien sin pierde el poder, alguien que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Decimos de ti, de ti será mi alabanza, en la congregación. Te cantaré, de ti será mi alabanza, en la congregación. Te cantaré, de ti será mi alabanza, en la congregación. Tu nombre es, Señor. Alguien sin pierde el poder, alguien que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me siguiera el poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será, de ti será mi alabanza, en la congregación, te cantaré y me alabaré, tu nombre es Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación, te cantaré y me alabaré, tu nombre es Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación, te cantaré y me alabaré, tu nombre es Señor. Tu nombre es Señor, tu nombre es Señor. Amén, nada más, bendiciones, saludos, saludos, bendiciones y proclamaciones de que alabamos a Dios. Están con nosotros, amén, en espíritu y en verdad alabando y adorando en esta noche, amén. Pero como dice Pastora Amy, si tiene un canto para la próxima vez, si tiene una petición de oración, por favor, compártanla con nosotros. Un saludo, déjenos saber cómo está, amén, si también desea hacerlo en esta noche, amén. 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 ¿Cómo te sientes de esta? Yo te sigo. Ok, muy bien, este es un canto que muchos años atrás cantábamos bastante seguido en Fundición de Cristo, ha estado en mi corazón precisamente por lo que acabo de decir, de que a veces parece ser que nunca vamos a conseguir esa victoria, que la prueba es demasiado grande, el problema es demasiado grande, el camino es demasiado largo y difícil, que nunca vamos a llegar, que no es salida a nuestra situación, que no es salida a mi problema económico, no es salida a mi problema de mi matrimonio, no es salida, ¿verdad? Y recordamos que Dios es el Dios de lo imposible, que Él es el que hace un camino donde no hay un camino. Y cuando lleguemos a lo que parece para todos ser el fin del camino, lo que parece ser un obstáculo demasiado grande para superar, para atravesar, Dios sí puede. Amén. Él sí pudo liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Pasando en tierra seca, por medio de un mar. Dígame usted, por favor. Ahorita estoy pensando, si hablamos de obstáculos, imagínese usted en esta noche un mar. Mar, mar. Yo no estoy hablando de un río, yo no estoy hablando de un lago, yo estoy hablando de un mar. Amén. Y tal vez usted en algún momento, en el pasado, en el presente o en el futuro, nos sentamos, se sienta como que estamos en un mar de problemas, o en un mar de lágrimas, o en un mar de dificultades, o en un mar profundo de necesidad, sea económica, o emocional, o espiritual, o mental. Mar de soledad. Amén. Amén. Exacto, el mar de soledad, pero en esta noche, o el mar de ansiedad, el mar de desesperación, pero en esta noche estamos proclamando que Dios es el que abre caminos. Amén. Sí, es. Este canto declara el libro de Isaías 43, que si pasamos por el fuego, no nos va a quemar, si pasamos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Y en esta noche nosotros estamos creyendo, amén, esta palabra, que le servimos a este Dios, y que sea cual sea el mar que estemos afrontando, amén, podemos entonar nosotros un himno de victoria. Así es, amén. Al otro lado. Al otro lado, amén. Al otro lado, amén. Él es el hombre que tuvo poder, hacer a Israel, caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del Mar, para el pueblo de Israel pasar, al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar. Él es el hombre, él es el hombre que tuvo poder, hacer a Israel, caminar por él. Entre las aguas del Mar Rojo, hizo un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar, al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar. El himno de victoria, cuando tú estés frente al mar, y no tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar, hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado, al otro lado, tú pasarás, ahí tú vas a entonar. Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar, hermano, no tengas que atravesar. Él es el hombre que tiene el poder, si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar, y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Vas a como Israel, que el mar no travesó. En el nombre del Señor, el himno de victoria. 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 Cuando tú estés frente al mar, y no tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar, hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado, tú pasarás, ahí tú vas a entonar, el himno de victoria. Cada vez que me arrojo, tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar, y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Pasa como Israel, que el mar no atravesó. Y en el nombre del Señor, el himno de victoria. En el otro lado cantamos, el himno de victoria. En el otro lado cantamos, el himno de victoria. Amén. Se me olvidó que dice, si detrás viene el faraón. Ay no, ahorita lo volvía a leer. No tengas temor. Amén. Y eso también, cuando ves que Dios te está sacando de algo, no te asustes que todavía está en peligro, que todavía está el enemigo, que todavía te persiguen, o que todavía es difícil. No más lo que nos pide el Señor es que no tengamos temor, que confiemos en Él, ¿verdad? Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás. Así es. Y allí, al otro lado, vas a cantar o entonar el himno de victoria. Hay promesa de que vamos a pasar al otro lado. Amén. No es una cuestión de que sí, vamos a pasar. Amén. Sino una promesa de que vamos a pasar al otro lado del mar. Amén. Sea cual sea el mar, como hablábamos antes del canto, el mar de lágrimas, un mar de problemas, un mar de soledad, un mar de ansiedad o temor. O cual sea el mar. Amén. Dios promete. Amén. Abre el paso. Ya. Y también he estado pensando, porque no dice, si acaso enfrentes un mar. No. ¿Cuándo? ¿Cuándo tú estés frente al mar? ¿Por qué? Porque en esta vida, en este mundo, aflicción tendréis. ¿Ya? Tendráis. 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 La reina madera, tendráis. Van a tener. Sí. ¿Ok? En este mundo, aflicción, pero ánimo que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Así es. Amén. Estamos cantando, amén, en esta noche, al que ha vencido, amén, el mundo. Amén. Amén. En esta noche queremos empezar a terminar, amén, ofreciéndole una última alabanza de adoración a nuestro Dios en esta noche para sellar este tiempo juntos, amén, y ofrecer este tiempo que hemos estado juntos, amén, como un perfume a los pies de nuestro Señor, amén. ¿Sí vamos bien, pastora Amy? Amén. Ok, amén. Vi que miraste el reloj. No, porque dije que a lo mejor hay tiempo para una más de cerrar. Ah, una más. Bueno. Ok. Amén. Estoy insultando. Amén. Yo también. Amén. Amén. Vamos a cantar, bueno, si quieres, entonces hagamos este y cerramos con, si quieres, perfume a tus pies, amén. Yo te sigo en este. Listo. Esto va, y cómo es que Dios siempre alinea todo, que estábamos hablando de alinearnos con Dios, porque Él es el Señor. Es su pensamiento, lo que tú dijiste hace rato en oración o palabra, ahorita lo vamos a cantar. Vamos a cantar, así es, amén. Amén. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus deseos, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, tomar mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Dame tu voz, dame tu aliento, tomar mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos tus pensamientos sus en ti dame tu vida para vivir déjame ver lo que tú ves dame de tu gracia tu poder dame tu corazón déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor dame tu corazón dame lo que necesito para ser como tú dame tu voz dame tu aliento toma mi tiempo es para ti dame el camino que debo seguir dame tus sueños tus anhelos tus pensamientos sus en ti dame tu vida para vivir dame tu voz dame tu aliento todo mi tiempo es para ti dame el camino que debo seguir dame tus sueños tus anhelos tus pensamientos tu sentir dame tu vida para vivir dame tus ojos quiero ver dame tu parecer me encanta me encanta me encanta ese canto por la letra yo puedo leerlo orarlo demasiado líneas que quiero recalcar una en particular para mi pastora canté con mi corazón y Dios nos toma también siempre digo Dios toma nuestra palabra pero es toma mi tiempo es para ti la vida que me des la vida que me reste cual sea es para ti Señor usa mi vida usa mi tiempo mis talentos lo que puedas de mi usa no Señor eso me porque ahorita a lo mejor algunos bueno a lo mejor ahorita a lo mejor muchos ya volvieron a trabajar pero hay otros que a lo mejor tienen más tiempo ahora que antes o estamos entrando ya en verano que estoy haciendo con mi tiempo estoy nada más en Facebook en el Netflix o estoy dedicando mi tiempo al Señor para que Él lo tome verdad y que Él lo use amén sí hay muchas líneas del canto dame tus sueños tus anhelos hablábamos al principio de la condición de este mundo y pienso ahorita con estas palabras que será lo que anhela el Señor y como lo podemos nosotros también anhelar sea la paz sea el amor sea lo que sea que Dios anhele amén que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo y como podemos nosotros y nosotras ser partícipes de ello amén orar esto a Dios Señor dame tus sueños dame tus anhelos permíteme saber y entender Señor cuáles son tus sueños y tus anhelos para mi vida la vida de mi familia amén para este mundo para este mundo para mi comunidad para mi iglesia amén tal vez no podemos ir a todo el mundo amén pero Dios nos ha dado un mundo propio amén en la casa en el hogar amén una comunidad Señor dame tus sueños y tus anhelos para mi círculo para mi familia amén entonces cuáles son esos Señor déjame ver la otra cosa que me llamó la atención bueno creo que cuando escogí el canto pensaba dame tus ojos para ver porque estaba pensando en lo que no estamos pero lo que me llamó la atención ahorita era déjame ver en tu interior para qué para ser cambiado por tu amor no es simplemente quiero ver tu interior y sentirme bien un rato y llenarme y caerme al piso amén no quiero déjame ver tu interior quien eres tu Señor para ser cambiado para que ese amor me cambie amén a mi verdad y si los sueños y los anhelos del Señor que sean míos amén porque el seguir al Señor es gozo amén a veces los cristianos lo toman como castigo el seguir al Señor es gozo y si podemos tener los mismos sueños que él los mismos anhelos que él podemos disfrutar verdad llevando a cabo los propósitos que Dios nos ha dado así es amén así es amén me gusta esa palabra pastoremi que compartiste ahorita amén que muchas veces como cristianos lo vemos como obligación pero no sé como dice en español no es eso amén sino que es gozo servirle a Dios es gozo amén poder alabar y adorar a Dios es gozo poder ser útil para el reino de Dios de alguna manera u otra amén y nos lleva al primer canto porque el Señor me da la dicha de gozarme de gozarme de Él amén es una dicha que el Señor me da una dicha amén si en esta noche está siempre vivo vivo viva es una dicha de poder cantar si todavía hay aliento en los pulmones amén si todavía hay aliento en los pulmones cantemos en esta noche amén ahora sí este último canto para pero cántalo en tu casa amén en tu departamento así es amén para ofrecer todo este tiempo que hemos tenido juntos amén como un perfume delante de Dios amén cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído me asombro de ti amén no me quiero conformar he probado y quiero más yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y a tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume me asombra a tus pies cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí por llevar mi pecado cuando pienso en tu mano que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad no me quiero conformar no me quiero conformar he probado y quiero más yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y a tu verdad que mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies como un perfume a tus pies como un perfume a tus pies Padre eterno Señor en esta noche te damos gracias te damos gracias Señor porque en esta noche nos has bendecido nos has hablado Señor a través de la palabra a través de lo que has puesto en nuestros corazones a través Señor de lo que hemos cantado Señor te damos gracias porque nos recuerdas que nuestra identidad está en ti Señor te damos gracias Señor porque nos recuerdas que a través del mar que podamos estar enfrentando tú estás con nosotros tú abres camino gracias porque nos has recordado en esta noche Señor que el gozo que tú nos has dado el mundo no nos lo puede quitar como no lo vio no lo puede quitar gracias Señor porque te hemos podido alabar y adorar y ahora ofrecer Señor esta alabanza esta adoración este tiempo como un perfume a tus pies en esta noche mi Dios te pido bendición por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están viendo que han permanecido con nosotras en vivo y que después verán Señor este video también pedimos Señor que seas tú hablando a cada vida ministrando a cada corazón mostrando cada plan y cada propósito Señor dándonos Señor a cada uno de nosotros tus ojos para poder ver tus oídos para poder escuchar tus anhelos para que sean nuestros tus sueños para que sean nuestros sueños para que seas tú Señor llevando a cabo tu propósito y tu plan en cada uno de nosotros recordándonos en esta semana y en estos días que se aproximan que nosotros somos la iglesia Padre que somos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas para hacer sal Padre en esta tierra Padre para levantar clamor de justicia clamor de fe Padre clamor de amor Señor de perdón y de bendición donde quiera que nos encontremos bendice cada hogar bendice Padre cada familia en esta noche en esta noche Padre sellamos este tiempo con tus bendiciones de gozo de paz de fortaleza de tu amor y de tu gracia y todo esto lo pedimos y lo recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Amén Gracias por adorar en esta noche Amén Gracias Quiero simplemente anunciar que el sábado en la mañana tenemos un ministerio de pan se llama Más que Pan porque damos pan pero damos más que pan y este sábado junto con el pan que estamos regalando estaremos repartiendo pan de cielo que es comunión Amén 11 de la mañana sábado en Fundición de Cristo afuera de la iglesia porque solo puede haber cierto número de personas adentro Amén pero ese mismo día pueden ir a recoger su pan y su pan su pan y su su pan espiritual su pan su pan que le alimenta su cuerpo como decimos nosotros alimentamos cuerpo y espíritu Amén así es eso y por supuesto domingo como siempre a las 10 en el Buen Buen Samaritano 11 en Fundición de Cristo todos están invitados a adorar en los dos horarios porque no están haciendo nada más no me digan que sí Amén domingo en la mañana tienen tiempo para conectar para conectar Amén con los dos servicios a las 10 y a las 11 Amén y en las dos iglesias también a partir del lunes estaremos empezando con Proyecto Transformación eso incluye unas clases virtuales o contenido virtual y lonches Amén todos los días Amén así es todos los días a las 11 así que regístrense o simplemente llegan el lunes y podemos registrar en ambas iglesias las dos iglesias visite nuestras páginas ya sea que esté en el norte o sea que sea en el sur donde más cerquita le quede Amén todos somos la iglesia juntos Amén y les invitamos Amén a que pase por su lonche y que comparta con Proyecto Transformación Amén así es también grupos pequeños grupos de estudio todo ello Amén en ambas congregaciones saben cómo y dónde conectarse así es y cualquier pregunta pues aquí tienen a sus pastoras y a todo el equipo Amén de Omori Buen Samaritano y también de la Fundición de Cristo Amén sigamos orando unos por los otros sigamos congregándonos sigamos apoyando bondiesmos y ofrendas sigamos sirviendo al Señor de todo corazón Amén y soñando Amén y anhelando los deseos del Señor sí para cada uno de nuestras iglesias así es y más que esto para el mundo Amén que Dios puede redimir Amén rescatar transformar ¿verdad? Amén Pastor Ben yo te bendigo y bendigo a la Fundición de Cristo Amén yo te bendigo y bendigo el Omori Buen Samaritano Amén también Amén bendiciones a todos ustedes de parte de Lili sí que está dormidita está dormidita ve lo que hace el alabanza y la adoración trae descanso paz paz ¿verdad? en el alma saludos de Lili y de parte de sus pastores les amamos le extrañamos y les bendecimos Amén Dios les bendiga hasta la próxima semana miércoles Amén misma hora 7 de la tarde Amén